Y, claro, donde se sabe que también están viendo un formato para Karina Zampini. Lo habíamos agarrado, sí, sí. Teniendo en cuenta que el año que viene tenemos el hotel para ellos. Claro. Eso a la tarde, pero están viendo qué formato consiguen para Karina Zampini. Yo había escuchado que volvía cuestión de peso, no, para nada. Me lo negaron, están viendo formatos nuevos, están viendo programas que pueda conducir Karina Zampini. Así que lo que quieren es ver cómo van a rearmar la tarde, con lo cual puede ser doma en la mañana, Zampini y pollo a la tarde. Me gusta.